Oh, 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 oh Every night I go Every night I go Sneaking out the door I lie a little more Baby, I'm a helpless There's something about the night And the way it hides All the things I like Bueno, pues compré esto así, educato Chasis cabira Para encarrozarla Con una carrocería para frío Bueno, y compramos esto Porque por capacidad nos hacía falta Un vehículo de este tamaño Sí, lo hemos encarrozado como isotermo O sea, isotermo y frío, lleva equipo de frío Hace dos funciones, lleva una separación central Y entonces puede hacer Todo frío, todo isotermo o las dos cosas a la vez No, es bastante manejable, cómoda Y el consumo yo creo que está Muy dentro de lo normal Sobre un 13% de media Los Evalunax, los retrovisores con la luz Le tiene un defecto Bueno, defecto no Le falta una cosita El control de velocidad Lo demás está muy bien equipado Eso con ese detalle para autopista Es donde va, se nota Nosotros en este caso Hacemos mucha autopista Y entonces esa comodidad De nadar Pero con eso sería casi, casi perfecto Hombre, de momento Como el vehículo es nuevo Va muy bien O sea que De momento estoy contento con ella Muy contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!